Hola, bienvenidos a este recorrido 360 grados por el Jardín Botánico de Bogotá. Aquí encontrarás biodiversidad que cautiva, representación de distintos ecosistemas de Colombia. Páramo, humedal y bosques hacen parte de un paraíso natural en medio de la ciudad. ¿Qué ves a tu alrededor? Así es, un espacio único. El sonido de las aves, la naturaleza y las fuentes de agua hacen de este un lugar mágico. Acompáñame y conocerás de lo que te estoy hablando. Un escenario tan atractivo y natural como este debería ser conocido por todas las personas. Aquí observamos diferentes especies vegetales. Además de ser bellas, son alimento para animales y pueden descontaminar parte del agua que se encuentra en el humedal. ¿Sabías que los helechos son las plantas más antiguas en el mundo? Ahora imagina que Bogotá en algún momento fue así. Es como si viajáramos en el tiempo. La presencia de grandes plantas permite humedad, disminución de temperatura y de luz. Es un ambiente perfecto para musgos, helechos y colas de caballo. ¿Notas cómo ha cambiado la vegetación? Las plantas que habitan en estos lugares son de porte pequeño, hojas cortas y cubiertas de pelos blancuzcos. Algunas de estas se adaptan a los rayos directos del sol, la humedad y los cambios de temperatura durante el día. Las gigantes del jardín. Palmas superiores a los 15 metros de alto, adornan este sendero haciéndote sentir pequeña. Algunas son ornamentales, como la palma fénix, otras comestibles como la palma coquito y la palma de cera del quindío, la más alta del mundo y árbol nacional de color. En el jardín apreciarás distintos bosques como el andino, el de niebla y el de robles, que son santuarios para muchas especies de aves y anfibios. ¿Sabías que Colombia posee la mayor diversidad de aves en el mundo? ¿Has escuchado del desierto de la Catacoa o el de la Guajira? Aquí representamos estos ambientes. Predominan plantas como cactáceas, fiques y agaves, que han sobrevivido a condiciones extremas por largos periodos secos, altas temperaturas y fuertes vientos. Esto lo logran gracias a las adaptaciones como hojas gruesas o tallos gruesos y hojas reducidas a espinas que les permiten almacenar agua. Cada mañana los colibríes nos visitan para encontrarse con su tesoro más preciado, un lugar propicio para dejar florecer el amor. Flores suaves, coloridas y de formas llamativas predominan en este sitio de fantasía. Espero hayas disfrutado de esta experiencia. Te invitamos a que nos visites y disfrutes de un paseo extraordinario e inolvidable por el Jardín Botánico de Bogotá. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!